El ser humano ha causado la extinción de innumerables especies animales. Nuestro planeta estaba lleno de animales gigantes antes de nuestro crecimiento como especie. Algunas de esas especies gigantescas, de la llamada megafauna, lograron sobrevivir a los seres humanos hasta hace muy poco tiempo. Por ejemplo, había mamuts cuando se construyeron las pirámides de Egipto, había aves de 3 metros de altura, al comienzo de la Edad Moderna, o había grandes carnívoros marsupiales poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Estas especies seguirían entre nosotros si no las hubiéramos extinguido, y hay quien sueña con recuperarlas mediante la ingeniería genética. Lo más seguro es que debamos despedirnos para siempre de ellas. Sin embargo, en este proceso de extinciones ha sucedido algo inesperado de lo que nos hemos dado cuenta recientemente. Algunas de esas especies que habíamos extinguido en la naturaleza salvaje han sobrevivido en forma de animales domésticos. Por ejemplo, el uro euroasiático, Vos primigenius, fue extinto en el siglo XVII. Sin embargo, los toros actuales, Vos taurus, son sus descendientes directos, aunque hayan sufrido cría selectiva por parte de los seres humanos. De la misma forma, a finales del siglo XIX, extinguimos al Ecus ferus ferus, el caballo salvaje euroasiático o también conocido como tarpán, que es el antepasado de los actuales caballos, Ecus ferus caballus. Es cierto que hay muchas poblaciones hoy de caballos asilvestrados. Por ejemplo, los vahuales de la Patagonia, los mustang de Norteamérica o las razas salvajes de la península ibérica. Pero todos esos caballos, como decía, están asilvestrados. Es decir, descienden de animales que en algún determinado momento sufrieron selección artificial humana. Algunas de esas razas, como las ibéricas, son razas rústicas, semisalvajes. Y aunque sufrieron cría selectiva, nunca fueron estabuladas. El problema de estos caballos no es que no sean o que no sepan ser libres, sino que, por haber sido manipulados por el ser humano en un pasado, no nos tomamos en serio su libertad, no les consideramos salvajes y su supervivencia es constantemente puesta en entredicho. Así como nadie considera que un perro asilvestrado sea un lobo ni que deba de vivir en la naturaleza, nadie considera que un caballo asilvestrado sea un tarpán. De esta forma los estamos condenando a ser ganado. No concebimos que sean fauna salvaje, sino algo manipulado e insuficiente para esto. Pero hay una diferencia muy grande entre un perro y un caballo asilvestrado, puesto que los tarpanes se han extinguido y no tenemos más alternativas para sustituirlos que los propios caballos. Mientras que, en el caso de los perros asilvestrados, están ocupando el nicho ecológico que debería de desempeñar el lobo, el cual, por suerte, no hemos extinguido. Además, muchas razas de caballos ferales son autóctonas de los territorios desde hace siglos o incluso milenios, y los ecosistemas donde habitan han coevolucionado con ellas. Cumplen un nicho ecológico único, creando pastos o como presa del lobo. La desaparición de los caballos ferales de Galicia, por ejemplo, haría tanto daño al ecosistema como la desaparición de los ciervos o de los jabalíes. Nuestras leyes no reconocen a los caballos ferales como fauna salvaje, sino como ganado, aunque vivan por cuenta propia y vivan integrados en los ecosistemas. Sin embargo, algunos conservacionistas han observado lo importantes que son estos caballos para los ecosistemas y reivindican su libertad. Es el caso de la etóloga equina Lucy Ries, una estudiosa de la conducta del caballo que desde hace décadas analiza las diferencias entre el comportamiento de los caballos domésticos y de los caballos ferales. De origen galés, Lucy Ries lleva dos décadas en las montañas de Extremadura, donde ha liberado un grupo de caballos potoca a los que estudia diariamente. Los potoca de Lucy no sufren cría selectiva, no son alimentados ni protegidos de las enfermedades, del frío o de los depredadores. Y tras dar a luz a varias generaciones, han comenzado a comportarse distinto. Como ya nadie captura los sementales, las bandas y las manadas se organizan de manera autónoma. Los potocas de Lucy han reconquistado la autonomía plena. Son caballos totalmente salvajes. La labor de esta psicóloga de la conducta animal es comprender el proceso de feralización, es decir, de desdomesticación. Sus contribuciones a la etología equina destacan por sus teorías en torno a la estructura social de los caballos y libertad o a la relación entre la cautividad y la agresividad de los sementales. ¿Qué debemos hacer con los caballos ferales? Si los protegemos allí donde sabemos que hubo tarpanes, ¿puede el ser humano reparar el daño que causó extinguiendo a esta especie? Cada vez más conservacionistas pensamos que sí, que quizás estos caballos son una gran oportunidad en la conservación de la naturaleza. Los conocimientos de Lucy Reese sobre el proceso de feralización de los caballos nos pueden ayudar a comprender mucho mejor esta gran oportunidad de salvar el hueco dejado por el tarpan. Vine hasta su refugio en las montañas para entrevistarla. Hoy vamos a hablar de los caballos ferales. Gracias por ver el video.